Este ejercicio dice, es la matriz inversible si lo es hallar su inversa. Para saber si es o no inversible o invertible, vamos a hallar su determinante. Si la determinante me sale diferente de cero, entonces sí se puede invertir. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hallar la determinante. ¿Cómo se halla la determinante? Con el método de Sarrus, hay muchos métodos, ¿no? A ver, vamos a hacerlo paso por paso. El método de Sarrus dice que se puede copiar la primera columna y la segunda columna. Ahora sí, vamos a multiplicar estas diagonales. Una por una para sumarlas. A ver, 5 por 1 por 2 sería 10. Colocamos acá el 10. 1 por 2 por 5 también sería 10. Colocamos acá más 10. Más menos 3 por 1 por 0 sería 0. Menos ahora la diagonal que está por acá. Y sería entonces 5 por 1 por menos 3 sería menos 15. 0 por 2 por 2 por 2 sería 0. 5 por 1 por 1 sería 5. Ya está. Entonces, ahora solamente hay que hacer el cálculo. 10 más 10 sería 20, ¿no? 20 menos, y dentro del paréntesis, ¿cuánto sale? Menos 15 más 5 sería menos 10. Entonces, acá colocamos menos 10. Ahora, 20 menos menos 10 sería 30. Listo. La determinante de A vale 30, el cual es diferente de 0, ¿cierto? Y como es diferente de 0, ¿qué ponemos a ver? Entonces, se obtiene que la determinante de A es diferente de 0. Por lo tanto, existe inversa. Listo. Ahora, recién vamos a hallar la inversa. Ahora, para hallar la inversa hay varios métodos. El método de cofactores, el método de Gauss-Jordan. A ver, vamos a hacer el método de Gauss-Jordan. Primero, vamos a colocar la matriz tal como está. Ahora, acá al otro lado, la matriz, vamos a poner la matriz identidad. El método de Gauss-Jordan me dice. Al costado, vamos a poner la matriz identidad. Ahora, mediante transformaciones, vamos a hacer que esta matriz se vuelva la matriz identidad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer primero que este número se convierta en 1. Bueno, entonces, para que se convierta en 1, a toda la fila hay que dividirlo entre el mismo 2. Listo. A ver, vamos a dividir entre 2. A toda la primera fila sería 1. 1 entre 2, 1 medio. Menos 3 entre 2 sería menos 3 medios. 1 entre 2 sería 1 medio. 0 entre 2, 0, 0 entre 2, 0. Ya está. Ahora sí, los demás van iguales. Todo va igual. Solamente el primer número tenemos que asegurarnos que sea 1. Bien, ahora mediante este 1 vamos a convertir en 0 a este y a este. ¿De qué manera? Primero el de acá, ¿de acuerdo? A la fila 1 vamos a multiplicarlo por menos 1 y le vamos a sumar a la segunda fila para que se vaya a este 1. Para que se convierta en 0. Luego, a la fila 1 voy a multiplicarlo por menos 5 y voy a pasar a sumar a la fila 3. De esta manera este 5 se va a convertir en 0. Bien, es decir, voy a utilizar a la fila 1, ¿verdad? Como voy a utilizar a la fila 1, la fila 1 la voy a colocar tal como está, sin ningún cambio. Ya está. Ahora sí, comenzamos. La fila 1, toda la fila 1 por menos 1, va a pasar a sumar a la fila 2. A ver, 1 por menos 1 sería menos 1 y más 1 sería 0. 1 medio multiplicado por menos 1 sería menos 1 medio y más 1 sería 1 medio. Menos 3 medios por menos 1 sería 3 medios. 3 medios más 2, ¿cuánto es 3 medios más 2? 3 medios más 2 es 7 medios. Colocamos acá 7 medios. Ya está. Ahora seguimos. 1 medio por menos 1 más 0 sería menos 1 medio. 0 ahora. 0 multiplicado por menos 1 sería 0 y más 1, 1. 0 multiplicado por menos 1, 0 y más 0, 0. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora vamos a eliminar el de la tercera fila. Ahora sería por menos 5, ¿verdad? Porque 1 por menos 5, menos 5 y más 5 sería 0. Listo. Entonces, por menos 5 a toda la primera fila. 1 por menos 5 sería menos 5 y más 5, 0. 1 medio por menos 5 sería menos 5 medios y más 0, menos 5 medios. Ahora, menos 3 medios voy a multiplicar por menos 5 y va a salir 15 medios. Y 15 medios más 5 sería 25 medios. ¿De acuerdo? 15 medios menos 5 medios. Le toca el 0. 0 por menos 5, 0 y más 0, 0. Ahora le toca este 0. 0 por menos 5 sería 0 y más 1, 1. Ya está. Entonces, ya hemos eliminado estos números y se han ido quedando ya los ceros. Ahora, siguiente. Ahora, este número es el que debe ser 1 para ir multiplicando al que está en la primera fila para volver los ceros a este número y a este número de acá. Pero, podemos aprovechar que está como 1 medio. Este número de arriba también está como 1 medio. El de abajo, menos 5 medios. Entonces, no va a ser necesario convertirlo en 1 porque así como está, yo los puedo eliminar más fácil, ¿no? ¿Cómo así? Ahora voy a utilizar este número. Para eliminar al de la primera fila, puedo multiplicar a todo por menos 1. De esta manera va a quedar menos 1 medio y cuando lo pase a sumar a este 1 medio va a quedar 0. De la misma forma, al de abajo. Este 1 medio a la vista, yo lo puedo multiplicar por 5 positivo y pasarlo aquí. Al menos 5 medios y va a quedar 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como en esta ocasión vamos a utilizar la segunda fila, la segunda fila es la que vamos a colocar sin cambios. Absolutamente toda la segunda fila, ¿de acuerdo? De esta parte y de esta parte también. Bien, a ver, sería acá. A ver, vamos a colocar bien este número. Y ya está. Ahora sí, viene acá. Sería el menos 1 medio, el 1 y el 0. Listo. Ahora sí. Primero, para eliminar a esta primera fila. La segunda fila multiplicada por menos 1. 0 por menos 1 sería 0 y más 1 quedaría 1. Ahora, el 1 medio. 1 medio por menos 1 sería menos 1 medio y sumado con este 1 medio sería 0. Ahora acá. 7 medios por menos 1 sería menos 7 medios. 3 medios sería menos 10 medios, o sea, menos 5. Ya está. Sigamos. Menos 1 medio por menos 1 sería 1 medio y más 1 medio, 1. Ya está. Ahora acá. 1 por menos 1 sería menos 1 y más 0, menos 1. Siguiente. A ver, este 0 ahora por menos 1 es 0 y más 0 es 0. Listo. Ahora la tercera fila. A toda la segunda fila voy a multiplicar por 5 positivo, ¿de acuerdo? Propósito para que se elimine con este, ¿de acuerdo? Bien. 0, 0 no va a pasar nada, ¿no? Porque 0 por menos 5, 0 y más 0, 0. Acá. 1 medio voy a multiplicar por 5, va a quedar 5 medios y menos 5 medios sería 0. 7 medios voy a multiplicar por 5, a todos por 5 habíamos quedado, ¿no? Ya, 5 por 7, 35, 35 medios sería acá. Es decir, 70 medios, a ver, 60 medios, ¿no? 35 más 25, 35, 40, 60 medios, es decir, 30. Acá va el número 30. Ahora, menos 1 medio por 5 sería menos 5 medios. Y menos 5 medios, menos 10 medios. Menos 10 medios es menos 5. Ok, acá menos 5. Ahora con el 1. 1 por 5 sería 5 y más 0, 5. Siguiente. 0 por 5, 0 más 1, 1. Listo. Entonces ya va tomando forma, ¿no? Listo. ¿Qué falta? A ver. Allá. Este tiene que ser ahora sí recién 1, ¿verdad? Y acá el 30 también debe ser 1. A ver. Entonces vamos a hacer dos cosas. A la fila 2. A la fila 2 voy a multiplicar por 2. Para que ya se convierta en 1. Y a la fila 3 voy a dividir entre 30. O multiplicar por 1 sobre 30. Es lo mismo. Bien. A ver. Vamos a continuar a este lado entonces. ¿De acuerdo? A la primera fila no le va a pasar nada. Así que va a continuar igual. Acá era 1. Acá era 0. Acá menos 5. Acá 1. Menos 1. Y 0. Y ya está. Ahora sí. Toda la fila 2 por 2. Acá va a quedar 0. 1 medio por 2 sería 1. 7 medios por 2 sería 7. Menos 1 medio por 2 sería menos 1. 1 por 2 es 2. Y 0 por 2 es 0. Y ya está. Ahora en la tercera fila. A todo entre 30. 0 entre 30. 0. 0 entre 30. 0. 30 entre 30. 1. Menos 5 entre 30 sería menos 1 sexto. Ya está. 5 entre 30 es 1 sexto. Y 1 entre 30. Pues 1 entre 30. Listo. Ahora fíjense que puedo utilizar la fila 3. ¿No? Porque ya está con más ceros. Y acá queda un 1. Ya puedo utilizarla para convertir en 0 a este 7. y en la fila 1 para convertir en 0 a este menos 5. Bien. ¿Cómo voy a utilizar la fila 3? Coloco la fila 3 sin ningún cambio. Igualito. Y ya está. A ver. Para eliminar el de la fila 1 primero. Tengo que multiplicar a toda la fila 3 por 5. ¿De acuerdo? Por 5. Porque 1 por 5 va a ser 5. Y menos 5 va a quedar 0. ¿No? Bien. Eso hacemos entonces. A ver. A todo por 5. 0 por 5 más 1 sería 1. 0 por 5 más 0 sería 0. 1 por 5 es 5. Y menos 5 es 0. Acá sigamos. Sería menos 1 sexto multiplicado por 5 sería menos 5 sextos. Y menos 5 sextos más 1. ¿Cuánto sería menos 5 sextos más 1? 1 sexto, ¿no? Colocamos acá 1 sexto. Ahora aquí. Multiplicamos 1 sexto por 5 y menos 1. Sería 5 sextos menos 1. ¿Cuánto es 5 sextos menos 1? Es menos 1 sexto. Colocamos acá menos 1 sexto. Ahora sigamos. A ver. Acá dice 1 sobre 30. 1 sobre 30 multiplicado por 5 sería 1 sexto. Y más 0, 1 sexto. Listo. Ahora me queda eliminar el de la segunda fila. Y para eliminar el número que está aquí en la segunda fila. Tengo que multiplicar a toda la fila 3 por menos 7. ¿Verdad? Menos 7 por 1 sería menos 7 y más 7 sería 0. Bien. Empezamos entonces. 0 por menos 7. 0 y más 0, 0. 0 por menos 7 sería 0 y más 1, 1. 1 por menos 7, menos 7 y más 7, 0. Ahora acá. Menos 1 sexto multiplicado por menos 7 serían 7 sextos. Y esos 7 sextos menos 1 sería 1 sexto. Ya está. Acá colocamos entonces 1 sexto. Luego, ahora le toca a este 1 sexto multiplicarse por menos 7, ¿no? Bueno, multiplicamos por menos 7 y le vamos a sumar al 2. Sería menos 7 sextos más 2. ¿Cuánto es menos 7 sextos más 2? A ver. Menos 7 sextos más 2 vale 5 sextos. Entonces, acá colocamos 5 sextos. Ya está. Siguiente. 1 sobre 30 vamos a multiplicar por menos 7. Sería menos 7 sobre 30 y más 0, menos 7 sobre 30. Listo. Esta matriz ya quedó como una matriz identidad. Es decir, los unos en la diagonal y los demás 0. Entonces, esto vendría a ser nuestra matriz inversa. Ahora, ¿cómo comprobamos que está bien? Esta matriz inversa multiplicamos con la matriz A. Solamente con la matriz A. O sea, esto no. Multiplicamos con la matriz A y tiene que salir igual la identidad. A ver, para multiplicar. A ver. ¿Cómo se multiplica matrices? Ahí agarramos toda esta primera fila y vamos a ir a multiplicar por cada una de estas columnas. A ver, por ejemplo, 2 va a ir a multiplicar a un sexto. 1 va a multiplicar a un sexto. Y menos 3 va a multiplicar a menos un sexto. ¿Cuánto saldría? A ver, acá. 2 por un sexto van dos sextos. ¿De acuerdo? 1 por un sexto es un sexto. Y más los dos sextos serían tres sextos. Ahora este menos 3 por menos un sexto sería tres sextos. Y más los tres sextos de antes sería seis sextos. O sea, uno. Y ya está. Ahora la primera fila con la segunda columna. A ver. Acá hay un 2. 2, ¿no? 2 multiplicado por menos un sexto van menos dos sextos. Uno por cinco sextos, cinco sextos. Y menos dos sextos que habían quedan tres sextos. Menos tres por un sexto, menos tres sextos. Y ya, cero. Otra vez la primera fila con la tercera columna. Multiplicamos. A ver. Dos por un sexto serían dos sextos. Entonces, uno menos siete sobre treinta, pues menos siete sobre treinta, ¿no? Ya. Menos tres por un treintavo sería menos tres sobre treinta. Menos tres sobre treinta, o sea, menos diez sobre treinta. Menos diez sobre treinta, ¿no? Bueno, hay que hacer a... En un papel hay que hacer cuánto sale la multiplicación. A ver. ¿De acuerdo? A ver. Dos por un sexto serían dos sextos. Después, el uno le tocaba con este, ¿verdad? Sería menos siete sobre treinta. Ya está. Después le tocaba menos tres por un treintavo, o sea, menos tres entre treinta. Vale exactamente cero. Ya está. Ahora, aquí abajo viene ahora a actuar la segunda fila. Esta segunda fila va a irse a multiplicar con cada una de esas tres columnas. A ver, primero uno, uno, dos, por un sexto, un sexto, y menos un sexto. Cero va a salir, sin problemas. Ahora, esta segunda fila multiplicada con esta segunda columna, ¿cuánto va a salir? A ver. Uno. Ahora, la segunda fila multiplicada por la tercera columna. Uno por un sexto, más uno por menos siete sobre treinta, más dos, por uno sobre treinta, sale cero. La tercera fila, por las tres columnas ahora. Cinco, cero, cero, no, cinco, cero y cinco va a multiplicar a un sexto, un sexto y menos un sexto, y acá queda cero. Uno, después, esta misma tercera fila va a multiplicar al de la segunda columna y va a salir cero también. Ahora multiplicamos el de la tercera fila por la tercera columna y va a salir uno. Así se comprueba que está bien la respuesta. Pero también hay que comprobar esto. Esto, en caso, se necesite comprobar, ¿no? Ahora multiplicamos aquí y también sale la matriz identidad, ¿de acuerdo? Haciendo el mismo paso. Solo que esta vez primero va la matriz identidad, entonces hay que multiplicar más bien esta fila por cada una de estas tres columnas. O sea, al revés. Después, esta segunda fila por cada una de estas tres columnas del A. Finalmente, esta tercera fila por cada una de las tres columnas del A. Y una vez que queda así, entonces ya está comprobado. Si lo queremos comprobar más rápido, usamos una calculadora, ¿no? Aquí tenemos una calculadora. A ver, vamos a comprobar. A ver, primero machucamos acá donde dice modelo. Matriz es el número 6. Clic en el número 6. Matriz A, clic en el número 1. 3 por 3, entonces 1 también. Y acá colocamos los números. A ver, 2, 1 y menos 3 primero. 2, 1, menos 3. Ahora, 1, 1, 2. 1, 1, 1 y 2. Y abajo 5, 0, 5. 5, 0, 5. Igual. Cuando ya está la matriz ahí, oprimimos AC. Luego SHIFT. Buscamos acá matriz, acá está. Le habíamos llamado matriz A. Colocamos 3. Y como quiero la inversa, acá donde dice el menos 1 como exponente. Igual. Listo. Comprobamos. A ver, el primer número es un sexto. Está bien. Después viene menos un sexto. Está bien. Ahora viene un sexto. Ya está. Ahora en la segunda fila, un sexto también. Ya está. 5 sextos. Listo. Menos 7 sobre 30. Ya está. Ahora en la tercera fila, tenemos menos un sexto, que está correcto. Un sexto y uno sobre 30 finalmente. Listo. Ahora sí. Nuestra matriz inversa es correcta.